Me llamo Leandro Zacarias, soy de Buenos Aires, Avellaneda, en posición natural, todo frente de ataque, juego delantero, doble nueve. Cuando llegué a Racing me sentí cómodo, mis compañeros y cuerpo técnico me hicieron sentir bien desde el primer día. El penal fue causa de una mano, rechaza a Masi Pascual y le gana la posición al defensor y cuando le quiero dar el pase a Lauti Ortiz, le pego a él en la mano. Lo primero que pensé era agarrar la pelota y ejecutarlo. Quería ser el gol, con suerte se dio. En tu alegría, somos la punta prohibida, el temor de criollo que cura las heridas. Somos como somos, decadentes, así somos. Somos como somos, decadentes, así somos. El partido me pareció un resultado justo porque nosotros intentamos jugar y no podemos llegar al arco de rivales, en todo momento. Con Juventud Regional hace un partido duro porque nos toca en la cancha de ellos. Ellos van a intentar jugar al pelotazo y nosotros a ponerlo en el piso y a jugar como sabemos. Esa es la idea de llevar uno a tres puntos en la cancha de ellos. Somos como somos, decadentes, así somos. Racing está en el torneo para pelear a grandes cosas, para estar en los primeros puestos. Nosotros estamos trabajando para estar ahí, así que venimos bien. Somos como somos, decadentes, así somos. Gracias por elegirme jugar el partido. Pero ahora no nos puedo seguir. mi idiota, mi padre de hecho, mi padre de hecho, mi padre de hecho, mi padre de hecho,